¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy, en un episodio más, esta semanita se habrán preguntado a lo mejor, ahí tuvimos una pequeña falla técnica el día miércoles, pero no se apuren, todo va a regresar a la normalidad, así es, pues algunos eventos como por ahí, pero ya hoy domingo tenemos el cuarto episodio de este par de dos y ahora con un tema más escabroso. ¡Ay, muy padre! Estoy muy emocionada porque es un tema que yo, a mí me gusta mucho ver TikToks y muchas cosas de ese tipo, la verdad es que puedo considerarme una persona que sabe mucho de TikToks y del tema. No, o sea, bueno, no el tema en general, pero me sé muchos casos, muchas historias, muchas conspiraciones y a eso es lo que vamos, platícanos de qué va a tratar el podcast de hoy. Bueno, el tema de hoy son los icebergs, este, en todo el mundo, así, esos icebergs de situaciones locas. Hay que irnos como nada más en México, pero pues. Ah, hay que ir, podemos ir a todo el mundo porque hay cosas locas que pueden, que pasan en todo el mundo y pues Jimena tiene mucho conocimiento de ello a través de los TikToks. Sí, la verdad es que sí, a mí, o sea, pues ya lo había platicado en un... Perdón, es que tengo mucha sed, no sé por qué, parece que estoy como cruda. Este, en un... A lo mejor es eso. Episodio de que genuinamente me gusta mucho, pues esos temas, como de conspiraciones, como de teorías, etcétera, etcétera. Es que como muchos luego tienen que ver como con cosas, este, a lo mejor como criminales y cosas así, pues tú por ser abogada como que sientes una orientación, atracción a esos temas. Sí. Pero sí, la verdad es que aparte pues son, este, pues temas que son como de morbo para todos, entonces todos luego están en el momento. Pues arranquemos con el primero. ¿Con cuál quieres arrancar? No sé, tú. Yo creo que el primero que me, que es mi favorito, es el de El Caso de Pole. ¿Ese es tu favorito? Sí, la verdad, sí, es que, o sea, genuinamente siento que hubo muchas cosas de por medio en las que por eso no, y muchas, o sea, muchas inconsistencias, ay, yo me siento como abogada, pero muchas inconsistencias en el caso, que justo ha sido uno de los casos más famosos de aquí de México, porque hubo demasiadas inconsistencias en el caso, hubo muchos medios de por medio, valga la redundancia, hubo muchos medios de por medio, este, incluso hasta el FBI estuvo involucrado, o sea, ¿tú crees? El FBI estuvo involucrado, entonces, pues está cabrón, y pues bueno, para darles contexto rápido, yo creo que todo el mundo sabe de qué se trata, pero pues para los que no saben, Polet Guevara Fara era una niña que tenía un problema psicomotriz, tenía ella cuatro años, creo, si no estoy mal, pero no, estaba chiquita. Sí, cuatro años. Este, ella, pues viene de una familia, pues con un nivel económico, pues no muy alto, pero tampoco muy bajo, una familia acomodada, una familia, de hecho, pues su familia, sus familiares tenían nexos con el gobierno, que a eso vamos más adelante, y pues les digo, tenía este problema, de hecho sus papás, este, su mamá, no me acuerdo cómo se llamaba su mamá. No, ni yo, pero estaba blocochona. Ajá, este, tenía, la niña tenía dos nanas que la cuidaban siempre, y la niña también tenía una hermana. Bueno, todo esto empieza exactamente un día, no me acuerdo el día, pero, este, como cualquier día normal, como un día, como cualquier otro, sus papás se levantan, este, para esto, o sea, sus papás no estaban como muy al pendiente de ella, y eso se sabe. Ajá. Sí. Desde que empezó todo este tema, que sus papás, pues literal, la dejaban al cuidado de sus nanas, y todas, o sea, ustedes. Se desentendían de ella. Ajá, ustedes háganse bolas con ella, no nos importa. Entonces, una mañana, pues despiertan, y las nanas van con los papás, y les dice de que, no mames, la niña no está, este, y los papás, miren, ellos neta, no se preocuparon, no, no hicieron nada, dijeron de que, ah, ya debe estar en los juegos, vayan a buscar nanos, que, total, nunca apareció, o sea, neta, no aparecía, y ya fue cuando los papás se empezaron a preocupar, y este, y pues ya pasó, pasaron días, no me acuerdo exactamente cuántos días pasaron, pero pasaron días, en los que estaban, les digo, los medios muy involucrados, este, iban a hacerles entrevistas a los papás, en la, en la habitación de la niña, en la casa de los papás, o sea, de verdad, estaba, había mucho, muchos medios ahí, e incluso el secretario de seguridad, si no estoy mal, corríganme si sí, este, fue personalmente, con los papás, pues a ver qué pedo, a decirles de que, no, pues, vamos a hacer todo lo posible por encontrarla, este, hubo mucho movimiento en la Ciudad de México, había, este, lonas, con la cara de la niña, muchas cosas, o sea, de verdad, muchas cosas, incluso famosos, este, se hizo un, un hashtag en Twitter, de que, buscando a Paoledo, cosas así, o sea, neta, fue un tema, y un caso muy, muy, muy cabrón, total, lo que, a lo que voy con las inconsistencias del caso, primeramente fue, que, en el lugar de los hechos, que fue la casa, en el cuarto de Paoledo, la casa en general, este, la escena del crimen, que en este caso, bueno, cuando se trata como de un secuestro o algo así, en lugar del que fue abdujida, no sé cómo se dice, abducida, abducida, la persona se vuelve una escena del crimen, abducida, perdón, qué vergüenza, este, abducida, se vuelve una escena del crimen, entonces, pues, obviamente, la casa era una escena del crimen, y fue, este, muy perjudicada por, por todo el mundo, o sea, por los medios, por la, por, este, también por, por los medios de, los peritos, y ese tipo de cosas, de ese tipo ahí, mal, 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 ahí todo, desde ese, ese primer momento, después, ahí viene lo más cabrón, que fue, cuando la encuentran entre el colchón de la cama, y la, cómo se dice, la, como la base de la cama, sí, como la base de la cama, y ahí es donde dices, qué verga con esto, porque incluso hay una teoría, bueno, no, 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 pero aquí el chiste es que, en teoría, ya habían movido hasta el colchón, ajá, ya habían movido, o sea, fue lo que habían reportado, este, las autoridades, que el colchón ya se había movido, sí, pero que no la habían visto, que porque estuvo enredada en las sábanas, ajá, pero dices, oye, aparte, me parece que ya había pasado como una semana, o sea, porque fue todo un caso, sí, había pasado una semana, e incluso, el día que la encontraron, hubo un apagón en toda la edición, ajá, o sea, hubo un apagón antes de, de encontrarla, y cuando la encuentran, estaba, les digo, entre la cama y su, y la base de la cama, digo, entre el colchón y la base de la cama, perdón, y este, e incluso hay una, hay un video que es muy famoso, que muestran como ya habían entrevistado a la mamá en la cama, este, incluso la mejor amiga de la mamá se había quedado en la cama de Paulette, entonces como que dices, güey, no mames, o sea, ¿cómo no vas a ver a una niña? O sea, no estaba chiquita, no era un bebé recién nacido, o sea, era una niña, pues, de 5, 4, 5 años. Aparte de lo que dicen de verlo, pues, olerlo. Ajá, exactamente, ya tenía muchos días. Como para que el cuerpo no haya despedido algunos olores que fueran perceptibles para la gente, o sea, y dices, qué pedo, o sea, o sea, era muy loco, y yo recuerdo mucho ese caso porque salía diario en las noticias, o sea, diario en entrevistas, y mucha gente, yo recuerdo que le hicieron un análisis como del comportamiento facial y eso, y la mamá se veía así como que, tranqui, inclusive, creo que alguna vez hasta allá, cuando dejaron bien, estaba loca, dejó de decir que fueron los ovnis. Sí. Llegó a decir esa jalada de que, no, pues fueron los ovnis. Sí, y pues ella adquirió como mucha fama por ese tipo de cosas porque no mostraba, este, como tristeza, ni lloraba, como normalmente se esperaría una madre en una situación de ese, de esa, de ese tipo. Yo recuerdo que la madre luego fue una de las sospechosas de... Los dos fueron sospechosos y de hecho, este, pues les digo, pasó eso, e incluso, les digo, hay un video muy famoso en el que entrevistaron a la mamá y la mamá enseña una pijama. Ah, sí. Esta pijama que ella enseña fue la misma pijama con la que encontraron a Paulette, entonces como de, wey, no mames, o sea, ¿qué pedo con eso? Y pues ya, total, la encuentran, también hay un video que es esta, más explícito, la verdad, en el que, pues, enseñan el cuerpo de la niña, este, el cómo la encuentran y así, de hecho, los peritos y las personas que estaban como recogiendo el cuerpo y investigando todo ese pedo, dicen así de, la madrearon, wey, no mames, o sea, se escucha que dicen en el fondo, entonces pues ya obviamente continúa la investigación, este, los papás eran los principales sospechosos, pero ahí entra lo que les digo de que los papás y la familia tenían nexos con el gobierno, fue en el gobierno de Peña Nieto, si no mal recuerdo. No, ¿sí? Fue en el de Calderón, ¿no? Calderón o Peña Nieto, no me acuerdo. Sí, yo creo que fue en el de Calderón. Sí, fue antes del 2012, ¿no? Estoy casi seguro. Peña Nieto. Según yo fue Peña Nieto. A ver, chécale, porque yo tengo otros datos, no, no es cierto. A ver, porque justo eso que hablaste de acá. Fue en 2017, si fue Peña Nieto. ¿2017? No. Sí. No, esa es la serie de seguro. No, es serie. Sí, hay una serie de banda, de hecho hay una serie en Netflix. Ah, no, fue en el 2000. Donde sale Regina Blandón, que justamente el programa pasado hablamos de ello. Veanla, ahí también dan mucho caso de eso. ¿Cuánto? ¿Qué año? No, espera. ¿Cuándo fue 2010? 2010. Ah, Calderón. Felipe Calci. Felipe Calci. Felipe Calderón. Sí, no, 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 sí, sí dije, estuve mal yo, perdón. Sí. La gente se equivocó. No, yo me acuerdo que fue, estaba hace mucho tiempo. Vean, aquí está la imagen de la cama. No se alcanza a ver mucho, pero la encontraron literal aquí. Y es como de, no mames, o sea, güey, qué verga. Sí, o sea, estuvieron, este, los decimedios. Ah, el procurador era Alberto Bas, Bas. Ah, me acuerdo. Bas, Bas. Bas, Bas. Este, y dijeron que la, que la niña había muerto por asfixia mecánica por sufocación. Este, pero la investigación descartó esa hipótesis dos meses después y aseguró que los medios en los que la muerte de Paulette se dieron fue, había sido un accidente. O sea, no mames. Pues. O sea, yo, por ejemplo, sí, o sea, tengo un hermanito de esa edad. Ah, sí. Obviamente, si mi hermanito se cae, que digo, obviamente también entiendo que influía el hecho de que la niña tenía problemas psicomotrices, obviamente lo entiendo. Pero, o sea, si mi hermanito se cae entre la base y el colchón, grita. Sí. O no sé, o sea, y también influía el hecho de que sus papás no le ponían atención. Digo, obviamente mi mamá le pone el 200% de atención a mi hermano, entonces como obviamente se daría cuenta y obviamente pues no pasaría ese accidente, ¿me entiendes? O sea, es como ilógico y la neta sí pues fue como, no güey, o sea, esto no está chido. Y pues ya total, o sea, pasa todo esto, la entierran y la chingada y pues les digo, los principales sospechosos y esto, o sea, nunca supieron quién fue, nunca supieron qué pasó, pero los principales sospechosos y los que yo siento que fueron, fueron los papás. Pues es que la verdad es que... O sea, todo apunta a los papás, sinceramente. Es una de esas cosas que, nada más lo dejamos pasar, pero dices, ¿cómo queda este acto impune? O sea, para empezar, por lógica, uno yo pienso que revisaría pues todo el cuarto, ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿cómo pasa? O sea, ya digamos de días, ¿cómo pasan dos horas sin que hayas inspeccionado todo el cuarto? O sea, a mí es como... Sí, porque luego es entendible que los niños se esconden en lugares, que neta es como de, no mames. Entonces sí, sí, o sea, obviamente no manches, no les digo, o sea, yo, ustedes saben, todas las personas que me conocen saben que yo amo y adoro a mi hermanito y es mi persona favorita en este mundo. Obviamente si mi hermano se pierde, yo neta, y toda mi familia hacemos, o sea, buscamos por cielo, mar, tierra, bajo las piedras, o sea, por donde sea, porque es como de, no mames, o sea, ¿cómo chingaste, va a valer la vida? Un lugar lógico que lo tienes que buscar, ¿no? Ajá. Y justamente ahorita tocabas un punto que eso del apagón no es algo nuevo, ahora sí que en la cultura mexicana. No sé, bueno, me imagino que sí sabes al punto en el que voy, en el de las elecciones del 90, cuando fue lo de, perdón, ¿de qué año fue? Cuando fue en las elecciones de Cocteau Mocard, un así, y este Salinas. Era una técnica, ¿no? Me queda claro por tu cara que no lo has visto. No, no te vas a acordar porque te ven unas sillas. Eso fue cuando pasó lo del 68, lo de Santelolco, que fue también eso, lo de, ah, no, de hecho, lo de, lo de Polet fue también como una, ¿cómo se dice? Cámara de humo, digo, una caja china. Una cortina de humo porque algo ahí raro estaba pasando en el gobierno de Calderón. De Calderón. Bueno, esto que te digo yo, ni tú ni yo habíamos nacido, pero lo sé, pues, por la historia y porque en la serie de Narcos México sale, y es en las elecciones de ese tiempo cuando estaba este Cuauhtémoc Cárdenas y este Salinas, iba ganando por mucha diferencia Cuauhtémoc Cárdenas y de repente, pues, hay un apagón, se va el sistema y cuando regresa, pues... resulta que ya estaba ganando. Exacto, pero en ese momento, este, cabe recalcar que era manipulable la información. Sí. Bueno. Bueno, bueno. En ese momento nada más. Ajá. Sí, no, sí, es muy, es muy común que pasen este tipo de cosas. Ajá, entonces, pues, fue como una de, ya han pasado, pum, lo repetimos. Sí, 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 de, sí, y incluso, oh, ay, cabrón, la mamá de, de, de esta niña, este, pidió, no sé cuántos millones de pesos, que porque, no sé qué chingados, que porque estaba ella, eh, muy afectada. Sí, dañada. Sí, dañada psicológicamente y pidió, pidió guaruras, pidió una casa en no sé dónde chingados, pidió un chingo de mamadas, que es como de, güey, no, mami, o sea, neta, se perdió, se murió tu hija y neta, pues, por lo único que te preocupa, es como, vete a la verdad. Y de hecho, en la serie, hay una parte de la serie en la que, este, el procurador, no, más bien, el, el, el policía que estaba investigando, este, les dice a los papás de que, pues, vamos a ver cómo lo tapamos, o sea, literalmente, como, a ver cómo le hacemos. Y esta, bueno, en la serie, es Vivi, es esta Regina Blandón, ella estaba muy desesperada por, por tener el caso y por, obviamente, este, pues, que se, que se visualizara que la neta era una mamada, que la hayan encontrado ahí, e incluso ella manda a hacer una base igual y una, y compra el mismo colchón y cosas así, y dice, o sea, lo representa completamente, es como de, güey, esto es imposible, o sea, esto no puede pasar, o sea, está cabrón. Y, pues, sí, ese es, o sea, ese es como que es el que más me gusta a mí, porque, de verdad, sí hubo muchas inconsistencias, aparte porque se me hizo algo muy injusto, justamente, como dices, que haya quedado impune y que no haya habido, este, responsables, la verdad, se me hacen cosas muy culeras y, pues, bueno, son cosas que pasan, lamentablemente, en nuestro país, pero, pues, qué culero. Sí, y la verdad es que, bueno, a mí, no diría mi favorito, pero sí uno que me intriga mucho es el asesinato de Cumbres, ese, pues, también, o sea, y a la fecha, Diego Santoy, Diego Santoy Riveroli, ¿cómo se llama la chica? Bueno, Tania, ¿no? Sí, creo que sí, Tania algo. Bueno, y el chiste es que este madre, pues, sigue en la cárcel, pero él sigue sosteniendo que, pues, él no fue y la verdad es que cuando uno escucha o puede encontrar por ahí los audios en YouTube, pues, sí se queda uno de pensar de, pues, es que ella se escucha muy inconsistente y la verdad es que fue también, pues, un acto muy parecido a este de Polet, aunque no fue bajo la misma escuta, obviamente, este, esto de los niños, pues, fue mucho más feo porque, pues, o sea, no lo podemos decir, pero los desvivió muy gacho, este, y aparte también había como que unos nexos de la familia, ¿no? De ella. La familia era de Multimedios Monterrey, eran, no sé si dueños, creo que no, pero eran muy importantes en Multimedios y Multimedios hace mucho era top en Monterrey, creo que sigue siendo. No, sigue siendo, pues, sí. Ah, bueno, este, sigue siendo, entonces, pues, ya se imaginarán los medios, etcétera, entonces, como que también tenía nexos con, la familia de la morra tenía nexos con ese, con ese de ámbito, en ese ámbito, entonces, sí, en ese caso, fíjate que yo tengo una perspectiva en la que, sí, obviamente los dos son culpables, no lo niego, pero, sinceramente, se me hizo muy injusto que a la morra no le hiciera nada, o sea, que la morra quedara en mí. Exacto, o sea, y aún así con los audios, o sea, en los que ella, pues, sí estuvo ahí, o sea, eran muchas que dices, ok, tampoco voy a, o sea, no voy a decir que Diego Santoy sea inocente. Sí, no, tampoco, yo tampoco estoy de acuerdo, pero. Pues una cosa es, a lo mejor que él no lo haya hecho, pero, o sea, ya estuvo y ayudó en algo, ¿no? Pero el hecho de que la otra haya salido completamente así como, ah, bueno, gracias. Sí, no, porque ella estuvo, y sí, hay justo muchas inconsistencias en la versión de ella y en la versión de Diego, que es como, o sea, literalmente luego, luego de que existe una inconsistencia es como de, wey, los dos son culpables. Claro. Ay, sí. ¿Sabes? O sea, pero, pues, lamentablemente el sistema. Que justo les ha molado. Vengo yo a cambiar el sistema judicial de nuestro país, por eso estudio leyes. Ah. Este, no, pero sí, la verdad es de la chingada, el sistema aquí. Que era como justo el tema que hace unos días les platicaba a ustedes. Digo, no puedo andar mucho en el tema porque, digamos, es reciente y es de aquí, pero de gente que yo conozco y así, o sea, pero ahí sí pasó lo mismo, o sea, inconsistencias y por los dos. Y acá, ¿no? Déjame, no se acuerdan que les platiqué. ¿Dónde estabas tú? Ah, no, no estabas tú, de veras. Ah, yo me voy a platicar ahorita detrás de cámaras. Le platicé a Seba y a Maribel nada más. No, a mí no me platicé. De veras. Sorry. Marichuy. Para que mantener su identidad secreta. Si la gente no te ve, pues tampoco sabe tu nombre real. Ajá. Sí. ¿Y qué? ¿Qué? Pues sí, ese caso, la verdad, es que en México, aunque luego decimos que no, tenemos un chorro así de casos así como de vecinos cereales y cosas así bien turbias. Porque también, por ejemplo, tenemos el otro caso de este güey del... El monstruo de Catepec. ¿Es el que se comía a las personas? No. No, ese es el caníbal de Atizapán. ¿Y cuál es el que era un señor que tenía los restos enterrados en su casa? ¿El caníbal o el monstruo? No me acuerdo si era el caníbal o el monstruo. Algo así, ¿verdad? Algo así que de segundo era un señor muy bueno y muy participativo y resultó... Y resultó ser una mierda. También... Resultó cabrón. Está como los haitianos ahorita. Sí. Sí, no mames, este pedo está bien cabrón. ¿Viste el video? Sí. Está bien culero, ahorita. Qué miedo con la gente. O sea, qué miedo con la sociedad. Ahorita los haitianos. Es el iceberg internacional de los haitianos que la gente como que ha decidido omitir, pero están en una situación pues bastante crítica y se están comiendo entre ellos. Sí, están practicando el canibalismo a todo lo que da. Yo de por sí siempre ha sido una cultura muy diferente a nosotros, muy apegada como a cosas del ocultismo. Sí. Y ahorita sí están rebasando una barrera. Sí, un nivel bien cabrón. De lo humano, digámoslo así. Hablando de eso, de lo que te... De lo que estábamos platicando justo del caníbal y de bla, bla, bla. También existe el mencionado y nombrados Matajotos, que también fue muy... Ah, ya sé cuál. El asesino del arcoiris. Sí. Bueno, es que le decían el Matajotos. Bueno, escuchamos el gacho, pero... Que sale... Justamente, bueno, no sé, le voy a hacer aquí mención honorífica a Saskia Niña de Rivero. Rivera, perdón. Sí. Neta, su podcast, el de penitencia, se me hace la cosa más interesante de este mundo. En la que va a la... A la... A la cárcel, pues, a entrevistar a los... Y ya... Y les digo, ya entrevistó al Matajotos. También entrevistó al monstruo de Catepec. Este... No, neta, wow. Ha tenido muchos personajes importantes. Sí, muchos, muchos padres. Y este... Algo... Ah, algo que estábamos mencionando ahorita detrás de cámaras fue... Es el iceberg que también fue... Es muy famoso aquí en México. El de... El video también famosísimo de la señora que... Está muy alterada porque dice... Ah, sí. Que había restos humanos de niños. Que vio en un camión... Un camión lleno de restos humanos de niños. Y la señora está... Que no puede ni hablar porque está muy impactada. Sí, porque estaba muy impactada con el tema. Y justo Adrián me estaba platicando algo muy interesante que... Yo también ahí navegando por el internet, este... Vi una teoría... Bueno, no una teoría, digamos una información porque no es este... Obviamente ni confirmado de nada, pero el hecho es de que... Supuestamente esto pasa porque en el mercado negro, este... Las grandes... Los grandes élites del mundo deciden comprar esta sustancia que se libera a través de los niños. O sea, por eso tienen que ser niños. De hecho, lo que yo investigué es que los niños al sentir mucho miedo así, desprenden una hormona con el miedo y con la adrenalina del susto que según te provoca... O sea, provocaría en el ser humano una reacción así como... Este... Multiplicada de la coca. Entonces, es una sensación así como de mucha adrenalina la que se libera a quien se lo pone. Pero esto... Este efecto solo se da si se extrae del niño. Entonces, según por eso hubo el boom este de estar... Este... Agarrando niños, los robachicos, y se los llevaban para hacer esta práctica porque... O sea, la sustancia es muy cara por lo que estuve investigando. Son frasquitos, pero valen muchos miles de dólares, pero la sensación que se tiene es así muy... Muy cabrona. Digo, por eso luego es para este tipo de gente que tiene mucho dinero y que ya no sabe ni qué. O sea, es como esos que dicen... Sí, las demás élites que dicen. Ajá, sí. Porque también es como esos que dicen que no, es que la élite este... Inquiere sangre para ser más jóvenes. O que comen carne humana y la chingada. O sea, neta, eso se me hace... De hecho, hay un video de María Félix diciendo que sí. Sí, porque... Y salió justo, no sé si tú te acuerdas, hace no mucho, me parece que hace como un año, que salió estos folletos de que si tú querías... Ajá, te invitaban para comer o que tú fueras este... El platillo. El platillo, sí. Entonces, de ahí fue que se volvió a popularizar este video de María Félix y es donde te quedas pensando, que puede ser una broma, pero ¿y si no? Yo siento que no. Yo también pensé que no, porque... O sea, hay un video también muy famoso, que justo también es un iceberg, de una modelo, me parece, que están afuera de un hotel y la empiezan a grabar porque ella literal está muy como en shock o como muy, este... Alterada. Porque está, o sea, y está gritando así de que no mames, me estaban obligando a comer carne, ahí tienen restos humanos, comen carne, estos pendejos que... O sea, como que la teoría fue que le invitaron como a un evento de la élite, de la gente más así top. Ajá. Y que ahí practican cosas que neta dices de que no mames, o sea, pues es lo que, lo que... Y eso sí es verdad, o sea, yo estoy completamente de acuerdo que eso sí pasa, o sea, lo vimos con lo de este güey, el que es el... La lista de... La lista de... ¿Cómo se llama? Ah, Epstein. Ajá, la lista de Epstein que traficaba niños, lo vemos en la película de Sounds of Freedom, o sea, obviamente es el hit de... ¿Cómo se llama? De... Tráfico de niños, no sé si se lo puedo decir, si no, ahí le ponen un... Un misturado. Ajá, un misturado, pero neta, esas cosas neta pasan y están culero. Sí. También hay otro caso muy famoso aquí en México, que fue, este... Como de los pioneros, bueno, ella, no me acuerdo cómo se llama, fue... Es una... Este... Una periodista, eh... Que fue como de las pioneras, si se puede llamar así, que... 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 Evidenció una red de tráfico de... Ah, es... ¿No es Anel Hernández? No, el... Ah, la buena, la otra, ¿verdad? La de Cancún. Ajá, la de Cancún. Sí, sí, no me acuerdo de nombre. ¿Cómo se llama su libro? Este... Sí, sí, y... Ah, Los monstruos del Edén se llama, y al que... Al que hizo que extraditaran de Estados Unidos y que lo... O sea, que lo juzgaran por pederasta, se llamaba Jan Sukarkuri, y este... La... 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 La muy famosa que les digo se llama... Vea... Lea, Los monstruos del Edén, está muy interesante, porque cuenta como... Pues sí, o sea, cuenta como ella la... La... Prácticamente pues amenazaban y todo esto, esta élite, porque pues sí los estaba evidenciando bien cabrón y pues al final sí fue... Sí. Sí los juzgaron por... Por eso, o sea... No, y a raíz de ahí se implementaron muchas medidas en Cancún. Lidia Cacho. Para... Para evitar este tipo de red criminal, porque yo me acuerdo, por ejemplo, mi... Mi mamá hace poco fue a Cancún con... Con mi hermana, con mis hermanas, y les pidieron así mucha identificación de quiénes son, curva, acta de nacimiento, que se identificaron y... Por lo que me platicaron es que también los separan para preguntarles a los niños, este... Ellos quiénes son, y así. Sí, sí, sí. Y si hay algún indicio de que algo sea así irregular, pum, ya valiste. Sí. Entonces eso... La verdad es que está bien cabrón. Yo no entiendo a esa gente que... O sea, con niños, qué pedo. Sí, no, y luego también, hablando de México, también estaba... También muy famoso, y también es muy famoso, el famoso... Muy famoso, muy famoso, y el famoso. Famosísimo. Este, el catálogo que tenía Televisa. No mames, en neta, o sea, no sé si se ha editado y la neta eso sí no sé si sea verdad. Que la neta no me sorprendría si fuera verdad. Este... Que no mames, o sea, prostituían a... Por ejemplo, es muy famosa la imagen de Lucero, que cuando era más chiquita, que la... Pues sí que la vendían literal para ser dama de compañía, o lo que fuera. Pues sí, igual, no me... O sea, aunque no esté confirmado, como diría el Juan Gabriel, este... Lo que se ve no se pregunta. Este, y entonces... Pues porque también tenemos esto de, por ejemplo, el clante de Biandrade, ¿no? Ajá. O sea, es básicamente lo mismo, o sea, un güey que se cansa con unas morras de 15 años. Ajá. Seguramente pasaba lo mismo acá de este lado. Sí. Pero como hay mucho dinero de por medio, pues no... No se... No se habla. Sí. Que es ahí luego donde... Luego hemos platicado de otras cosas que, pues, hay gente que, pues, por dinero hace... Sí. Lo que sea. Lo que sea. Ese es el maldito poder del dinero. Ya se... Se pierde todo. Sí, pero... No sé, está... Les digo, está muy interesante. Y digo, es que hay muchos que no... Que no quiero como irme así como de, ay, luego este y este y este. Pero... O sea, hablando también... Es que hay un chingo. Y neta, no sé. Quisiera platicarles todo. A mí uno que se me hace muy chido, y cambiando un poquito de giro, no tanto de lo criminal y así, es el de... Tú conoces la peña de Bernal. Ajá. Sí sabes que tiene, según las creencias de la zona, un poder místico y que hay mucha presencia de ovnis. No. ¿No sabías? No sabía de Tampico. Bueno. Aparecen muchos ovnis en Tampico. En Tampico. Ahorita voy para allá. Pero primero, la peña de Bernal, que es una que casi nadie conoce. De hecho, en la peña de Bernal se grabó una película que se llama Contacto Cercano del Tercer Tipo. Sí. Se grabó ahí porque, según hay mucho movimiento de este tipo de cosas. O sea, la gente reporta ver muchas luces y hay güeyes que aseguran haber visto naves ahí aterrizar, según porque la peña tiene como un campo magnético que es muy atractivo para... Para los ovnis. ...cosas extrañas. Para los marcianos. Sí, bueno. Ah, yo sí estoy completamente de acuerdo de que sí existe, o sea, que sí no estamos solos en esta vida y en este mundo. Pues mira, yo... Y que sí existen los ovnis y los marcianos. Yo una vez, bueno, es que los marcianos. Mi papá una vez. Los aliens, porque un ovno solo es un objeto volador no identificado, que no precisamente tiene que ser fuera de este planeta. Ah, bueno, sí. Pero yo hablo de todo ese... De los aliens. O sea, los marcianos, los aliens, lo que sea. Este, mi papá vio uno, mi papá y mis abuelos vieron uno. La neta, no sé. Siempre es como medio dudable lo que cuenta mi papá, porque a veces le cuentan las historias que es como de no te creo. Pero eso siempre la cuentan y digo, bueno, puede que sí, porque justo iban para... No me acuerdo, iban para una playa, era una carretera que estaba... Era de madrugada. Y este... Y vieron... O sea, vieron... Mi papá lo platica así de que primero se iluminó... O sea, era de noche, estaba muy oscuro. Ajá. Y que primero se iluminó todo y después... Así como en Malcom. Ajá, literal. O sea, que prácticamente que se queda ciego según él de que se iluminó todo así como si fuera de día y que después nada más vieron como un... Y se apagó todo. Ah, cabrón, eh. Pero dudable. No sé si... O sea, perdón. Es que lo platicó mi papá y yo, papá, perdón, pero es que... No, sí, de acá de este pedo, yo también no he visto nada tan cabrón, pero sí me han tocado cosas así como que de repente, este, que dices, ay, güey, esa estrella se mueve muy... Muy raro. Muy raro, sí. Y en el caso de Tampico, hablando de esto, a ser muy famoso, la gente la verdad es que toma mucho hasta... O sea, aprovecha comercialmente de ello porque venden figuritas y acá, pero la creencia también es real y nace desde el hecho de que nunca llegan... O sea, siempre vas, no sé, está una tormenta de aplicar un huracán y nunca llega. Sí. O sea, nunca llega y toda la gente lo atribuye a que hay una base. A mí me han enseñado videos porque mi novia tiene familia allá y sí me han enseñado videos así de cosas que sí se ven así como extrañas. O sea, sí dices, no, que ahí sí se ve raro. Y según es que porque hay una base alienígena ahí y, pues, eh, o sea, pudiera ser, yo también pienso, a lo mejor pudiera ser, inclusive pensar en algo del gobierno. Porque es un, es un... No, y es que de hecho ya lo había confirmado un güey hace poquito, fue noticia, un expilitaro no sé qué chingados en Estados Unidos. Lo dijo. Ajá, lo dijo, dijo de que... Yo digo en el aspecto porque, por ejemplo, yo últimamente que he ido mucho más, este, Tampico tiene unas cosas muy curiosas porque... A mí no me gusta Tampico. ¿No te gusta? ¿Por qué? No sé, si mis papás siempre quieren ir ahí de vacaciones es como... Bueno, a lo mejor si te explico esto te va. Todo, todo pudiera empezar en el hecho de que yo... Yo creo que Porfirio ya sabía algo, porque nadie sepa que Tampico era una de sus ciudades favoritas. Ajá. Y por eso mucho del centro de Tampico está con un estilo como de Nuevo Orleans, un estilo parisino, porque aparte de que él se casó con una mujer de ahí y le gustaba ir, pues, lo explotó así. Hay muchas películas antiguas que hablan de presencia de oro en Tampico. Entonces, y luego, tiene una playa virgen a la que he ido que se llama El Tesoro, que dices, ah, para una playa, El Tesoro. Lo interesante no está ahí, sino que esa playa está custodiada por el ejército. O sea, es una playa virgen, pero tú estás ahí y cada 15 minutos vas a una camioneta del ejército y siempre hay soldados que están caminando ahí alrededor. Y dices, ok, esto es curioso, o sea, que están cuidando, ¿sabes? Si bien hay unas empresas por ahí, pues dices, para algunas empresas. Pero para algunas empresas, pues no. Y también pues tiene el petróleo. Ajá. O sea, es un apunto muy, muy interesante para muchas cosas. Pues a ver. Y, ¿eh? Sí a ver eso. Y sumado a que esté eso ahí, hablemos, eh, ya estás también conspirando, una base secreta del gobierno. Sí, una base secreta del gobierno. Es como nuestra área 51. Sí, sí, literal podría ser. Es que yo, sí, estoy de acuerdo y por las cosas que bebe, así es que el gobierno nos oculta. Yo creo que nada más sabemos como el, un porcentaje muy mínimo de cosas. Sabemos lo que quieren que sepamos. Ajá, exactamente, sabemos lo que quieren que sepamos. Yo siento que hay cosas neta bien cabronas, o sea. O, ah, ya me acordé de otro que es mi favorito porque tiene que ver con animales, un iceberg, este, de la presencia de dinosaurios en África. No, nunca lo he escuchado. Es que yo, yo me sé más como de crimen. Sí, esos me gustan mucho porque tiene que ver con animales y es, incluso no me acuerdo, voy a buscar para que veas cómo es el nombre porque las tribus lo llaman de un nombre, porque es un tiranosaurio el que se encuentra según en las selvas del Congo. Ajá. Y según, según TikTok y ahí por algunos portales, eh, lastimosamente obviamente un cambio de selva. Digo, es algo más difícil de creer porque realmente pues no hay una documentación real, más que historias y declaraciones, pero según se dice en las selvas, en la selva de África Central habita un tiranosaurio. ¿Un tiranosaurio? Pues sí, es que también sí puede ser. Y es que, sí, porque pues quién se adentra en la selva tanto. O sea, hay muchas cosas que nosotros no conocemos porque sencillamente luego no hay acceso. O sea, muchas partes, pues aquí en México, o sea, no podemos ni siquiera visitarlas bien porque es un territorio muy amplio o dificultoso para entrar y pues cuántas cosas no habrá escondidas por ahí. Y ya no digamos en el océano, que eso lo conocemos. Sí, es que justo ayer un profe sí nos dijo que conocemos más del espacio que del mar. Sí. Y está cabrón porque. Y es ahí donde siempre te dicen, pues, ¿qué habrá en el océano? Que no quieren investigarlo. Que no quieren investigarlo, sí. Sí, estoy de acuerdo. Es que no, mamen, ¿qué cosas no habrá en el océano? ¿Crees en las sirenas? ¿Existen? No, en las sirenas sí, no. Yo sí. Yo soy una sirena, no me avienta el agua. No, sí, la neta. Sí, sí, la neta. Sí, sí. Y yo, no, no me lanzas agua. Este, sí. O sea, en las sirenas no creo, pero sí creo mucho en los guardianes de la naturaleza, que pueda haber del agua, de tierra y así. Sí, qué padre, sí estaría bien padre. Sí. Como ya, ¿sabes? Ándale. Ándale, como de ese estilo. O sea, yo creo que eso sí hay, no sé, las sirenas no me convence. Pero, este, puede ser porque dices tú, o sea, si son madres medievales, ¿a quién se le ocurrió esa mamá? O sea, los unicornios, vampiros, o sea, esas cosas. Sí, ¿quién, quién? Los dragones, los mismos dragones, o sea, y no es como que digas, ah, a un güey. Bueno, que en sí no ha habido registro de que un dragón existió. No, pero te voy a decir el hecho del por qué. Hablemos del mil, del mil trescientos. Ajá. Puede que a alguien se le haya ocurrido, ¿no? La idea. Sí. Pero, ¿por qué se le ocurrió a un güey en Europa y también hay un güey en China que dibuja dragones? Ya también. Si estamos hablando que en el mil trescientos, para empezar, la comunicación, si es que llegaba a ver, que llegara. No, era imposible. Pero si es que llegara a ver, pues, ¿cuándo te gusta que tardaría? No deja de eso, incluyendo México, los dioses que nosotros vemos, la civilidad. Exacto. A dragones. Sí, pues te digo, ese tipo de cosas. Aparte, la precisión o la similitud, o sea, en los dibujos, en la interpretación de eso. Los poderes que llegan a ver. Ajá. O sea, tendría que haber algo así, las propiedades de un dragón, o sea, dices, ¿cómo se ponen de acuerdo dos personas? Sí. No, y aparte de dónde surge el aire. Porque, fíjate esto, este, si has visto las figuras de todos los leones pintados en la antigüedad, están todas puteadas. Están, ajá. ¿Sabes por qué? No. ¿Tú sabes por qué? Porque los dragones despegaban. Y de ahí sale el refrán del león, no es como lo pintan. Ajá. Porque quien alcanzaba a tener un león de cerca, pues lo dibujaba a la rápida, porque tenía o que salir corriendo o moría. Ajá. Entonces nunca lo podía retratar bien. Y por eso decían, no, el león no es como lo pintan. Ajá. Porque no podía saber porque el güey estaba muerto. Ya se lo había comido el león o algo. Sí. Y de ahí sale. Entonces dices. El dragón no es como lo pintan. ¿Cómo le hacen? O sea, tuvieron que haberlo visto y sobre todo convivir con ellos. Sí, porque no creo cómo, o sea, ¿cómo te inventas algo así como...? No, inventarlo, tal vez, podemos ir a la gente, o sea, la mente es cabrona. Sí, pero justo, o sea, justo entra lo que dices de que, ok, ¿cómo un güey en China pudo saber cómo era, cómo alguien se lo inventó en Europa? ¿Sabes? O sea, sí, sí. Y con las mismas propiedades, o sea, características. Y también esas cosas como, o sea, míticas, que es de que los unicornios, también los vampiros, ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo sí creo en las brujas. Ah, no, esas sí. Esas sí existen y así, pero pues también podrían llegar a existir vampiros, güey. Sí. O sea, está cabrón. O sea, de hecho, aquí en México está el vampiro, ahí en Guadalajara, el vampiro del panteón de Belén, que es muy famoso. ¿Era un vampiro? Sí, un vampiro. ¿Se sabe la historia de cuando el diablo se apareció en el tres segundos? En el ocho segundos. Digo, en el ocho segundos, ¿a quién sabés? Se apareció el diablo, güey. Pero eso sí es una... Güey, el ocho segundos era una... Era un antro. Era un antro. Sí, es un antro. Y sigue. Ah, ¿todo existe? Sí, por eso dices, si alguien se... Se apareció. Era un güey muy guapo, era... O sea, había una morra, había gente y llegó un güey guapísimo, pero después se dieron... Y empezó a bailar en la chingada, pero después se dieron cuenta que tenía patas de cabra. Ajá. Y empezó a lo era quemado. Según llegó un güey así guapo, súper dandy, con la morra más guapa, y se empiezan a bailar y ya, pasa eso. Ajá. Y ya. Y se quema, o sea, como que se huela quemado de que el infierno, ya este... ¿Cómo sobrevive un local a la aparición de un diablo? Ay, porque a lo mejor el diablo no quería hacer nada, solo quería aparecerse y ya. ¿Quería bailar? ¿Quién no has visto las redes? Eso solo fue un invento para atraer más gente morbosa a querer ir a conocerlo. Bueno, yo lo quiero ir a conocer. Porque, por ejemplo, San Luis siendo tan pequeño y más en la época que se supone que pasó, ¿quién es la chica que bailó con él? Pues ya se debe haber muerto. ¿Quién la conoce? Ay, estás como bárbara de regil. ¿Quién dijo? ¿Estás mintiendo? No, bueno, realmente te pregunto en serio porque siento... Ay, como la otra vez fuimos a grabar a Adrián y yo al centro y me contó de una casa que real me dio demasiado miedo, o sea, neta, porque aparte por afuera de las ventanas tenía cosas escritas y yo empecé a leerlas y me dijo, no las leas, y yo no las leas. O si la Jimena ya está invocando ahí a un... Cuéntame esa casa, quiero escuchar la historia otra vez. Esa casa, eh... Voy a contar un poco porque es un tema como más de paranormal. Ah, bueno, sí, eso lo vamos a guardar para como sea octubre. Pero la verdad es que en San Luis hay unas historias de terror muy cabronas. Esta historia yo la escuché en un recorrido al que fui porque me gustan mucho esos recorridos que son culturales y que te cuentan cosas así como paranormales. Pero el chiste es que la casa, quienes sean aquí ciudadanos de San Luis, se me olvida el nombre como se le conoce, pero está ahí en el andador Zaragoza, esquina con María Nueva, solo. Que da la casualidad que está justamente muy cerca de un recinto que es de los más embrujados de San Luis, que es el Teatro Larcón. De hecho, para el festival de la primavera va a haber unos eventos en el Teatro Larcón. Espero que sean de día, porque no, la verdad es que toda esa zona de ahí se siente muy cabrón. Yo he ido los recorridos al Teatro Larcón, pero en la noche. Y son de miedo, ¿no? Son como que cuentan historias paranormales. Te cuentan un poco las historias que se dicen ahí. El atractivo es que son a oscuras. No se prende luz para nada. Y tú puedes recorrerlo a tu gusto. O sea, puedes ir hasta las oficinas. Y a mí eso es algo que me llama también la atención, porque yo sí he ido hasta arriba, a las oficinas. Y ahí está un saco. Hay saco, hay fotos, hay un cheque ahí del año. Como que un día, o sea, les dijeron, véense. Y ya, se quedó todo, papeleo. Todo está ahí arriba, o sea, sí se ve bien tétrico. Y la casa, es verdad, fui muy lejos. En la casa está en la mera esquina, es una casita amarilla. Y en las ventanas podrán apreciar que está todo cerrado con candados. Y hay cruces y todo. Y cruces, y tiene páginas de la vibra pegadas. Según la historia, es porque ahí hay un ente que no pudo ser mandado de vuelta a donde pertenece. Y pues nadie tiene que entrar ahí, según. Porque, bueno, también a la vuelta está la cochera que nos estaba leyendo cosas. Y también está, este, tiene como seis candados. No, tiene como veinte mil candados, o sea. Está sellada así en las orillas. Y les digo, había palabras bien raras ahí escritas y como pinches de ahí cosas raras. Sí. Y yo estaba así, no mames, y genuinamente sí sentí como, no sé, me dio miedo. Aparte porque ya me había platicado Adrián, pero fue como de verga. O sea, a mí esas cosas neta, me gustan mucho, pero a la vez. Y bueno, y según cuentan, ¿verdad? Cuando uno pasa de noche, se escuchan este. Lamentos. No lamentos como tal, sino gritos, gruñidos, este, arañazos, así como si estuvieran rascando la pared, según se dice. Yo nunca he pasado de noche por ahí. Bueno, no, sí cuando salgo del teatro, pero nunca me ha tocado escuchar nada. Pero sí me ha tocado, este, una vez fui, y una de por las casas, no, ninguno de esos lados, pero una de las casas de la calle que está entre esas, tenía una ventana así, y se recorrió un poco. Eso sí me tocó. Verga. Pero también dijimos, o sea, pudo ser el viento, como todo. Ajá, pudo ser el viento. Pudo ser el viento, ya. ¿Sí? Eso realmente es un tema más paranormal. Sí. Sí, no es tanto conspiranoico, pero está cabrón. O sea, a mí esas cosas me dan algo, o sea, no sé. Sí. Me dan mucho miedo. Me gustan, les digo, pero me dan mucho miedo. Igual también las teorías conspirativas, también me dan mucho miedo, o sea, es como, pues que sí, sí son reales, es como de verga, o sea, está cabrón. Pues a mí me chicas que digo, pues no me dan miedo porque de todos modos yo no tengo control de ello. O sea, aunque. Pues sí, pero aún así que. Prefiero entonces mejor no conocerlo, porque de todos modos, hay personas que manejan los cielos del mundo. Ah, ya viene el siguiente. Ya. No, pero sí. Sí, la verdad es que es como este, este otro iceberg, es por ejemplo, cuando salió la película de Volver al Futuro. Ajá. El hecho de ya proyectar este, los carros voladores y todo esto volador, y decir, o sea. Ah, los tenis que tenía. Ajá, o sea, porque te digas luego, siempre que vemos cosas antiguas del futuro, ya para estas épocas, hombre, ya estaríamos. A eso se le conoce como sesgo de la modernidad. Sí, creo que los supersónicos vivían en esta, o sea, los supersónicos, que vivían en este super mamón, ya estarían en estas épocas. Pero también algo es cierto, obviamente no cambiaremos así, pero yo sí, esa es una idea personal, yo sí pienso que por ejemplo ya hay carros voladores. Sí. Estoy seguro, casi seguro, que ya existe la cura del cáncer. Obviamente, no, de hecho hay una teoría. Pero pues es que hay gente a la que no le conviene eso. Ajá, exactamente, hay una teoría de un doctor que de hecho sí se murió. Ah, sí, el que se murió o desapareció más bien, y de hecho lo posteamos aquí hace poquito porque hace poco fue el aniversario de esta del vuelo de Malasia Airlines. Ese también, ¿qué pedo? Pues es que es ligado a esto, porque en este iba este doctor que según iba a presentar la cura del cáncer. La cura del cáncer, sí. Y el avión desaparece. Y dices, ah, pues, y ya, desapareció y ya nadie. ¿Cómo chingados lo haces para desaparecer un avión? Pues tenemos el triángulo de las Bermudas, también por mucho tiempo muy famoso, muy excluido. Ay, ¿qué era? ¿Qué pasabas y ya te dejabas? Desaparece el avión. O pasaba, hay una serie que también pasa que te pierdes en el tiempo. Ah, como la de Manifiesto. Ah, esa me da. Ah, esa serie, esta perra, vean. Supongamos que en algún tiempo entonces pudiera apenas aterrecer el avión y decir, no, pues ya pasaron 30 años. Y decir, ¿qué? Porque según es como un bucle del tiempo el que hay ahí, inclusive de hecho las aerolíneas cambiaron sus rutas de vuelo. Para no pasar ahí. ¿No pasan por ahí? No, pues qué. Entonces, eso implica que haya algo. Sí, porque tú crees, o sea, no es como que dijeran, ay, no, ya déjenlo y nada más no pasen. Sí, no. Alguien encontró algo ahí curioso. Sí. No, sí, sí, sí es cierto eso. Obviamente la cura del cáncer va a estar, pero, o bueno, estaba y pasó esto, y pues sí dices, Lucía. Se pierde dinero lastimosamente. Ajá, pero qué culer. Pues sí, pero pues es que dices. También la cura del SIDA. Sí. Este, también este muy famoso Jacobo. Grimber. Grimber. Grimber, ¿no? Grimber. Este, que lo desapare, que él se murió, ¿no es cierto? Lo desaparecieron. Ah, y justo me acuerde también porque él tiene que ver con esta pachita, la curandera. Ah, y Emiliano me contó de esa. Emiliano, un saludo. No la conocía, pero me contó Emiliano. Ah, pues la verdad es que está también muy interesante. Y de hecho, fíjate que yo fui con alguien similar. Yo fui con la curandera. No, porque obviamente ella. Oye, yo necesito ir con una curandera. De verdad me están haciendo brujería, no es peor. Pero ella no era la curandera de ese tipo. Bueno, no, pero de todos modos. O sea, ella, ella era así de esas de que detectaba las enfermedades porque. Y hace operaciones. Hace operaciones, así. Sí, queda algo parte de la metafísica de esta que estudiaba Jacobo Uringer. Que es en el hecho de que, pues, el tiempo es una sola construcción y realmente, pues, él rompía las barreras del espacio-tiempo y podía estar migrando a todos lados. Que también entraría aquí lo de los viajeros del tiempo, que es un tema muy cabrón. Que hay muchas fotos y todo el pedo. El chiste de esta morra, de esta dueña, es que era muy famosa porque, pues, era cabrón. O sea, era Pachita, güey. Era Pachita. Pachita, dije, ¿no? Sí, dijo Pachita. Sí, dije Pachita. No, digo Pachita. No, digo Pachita. No, digo Pachita. Dijo Pachita. Y yo te digo, una vez fui con uno, este, era un, sí, era un chamán, este, ¿cómo se llama? Un chamán huichol. Este, y él hacía algo similar. Con una, con una barra te hacía como una limpia y al final escupía él como unas piedras que eran tu mar. Virgenita. Sí. Y si les escupía realmente. Bueno, obviamente yo estaba morro, no sé si, no sé si las tendría escondidas, que pudiera ser un truco, pero voy a tratar de, no, de pensar que lo hizo. Sí, de pensar que sí la sacó. Ajá, porque me estaba hablando, pero digo. Unas piedras se pueden ocultar, ¿verdad? Pero te cuento lo que pasó, ¿no? Así, él hacía la limpia, va haciendo su oración como en su idioma, en huichol. Y es una, son unas varitas como con plumas y tiene incienso, entonces ya se va aventando el resto, te va pasando todo y si él detecta así en algún punto que diga, aquí detecto que, aquí me marca que tu codo está jodido, ahí ya hace algo especial así, te echo unos aceites y luego con las mismas varitas como que hace como que jalara. Y es cuando hace como que, o sea, en esa vez me acuerdo, o sea, me detectamos a mí aquí en mi apéndice, que fue donde me operaron, pero ya me habían operado antes. Entonces él hizo eso y así ya luego como que jala y se va ahogando y ya luego las escupe en las piedras. ¡No mames! Ajá, ¿y eso hizo? ¿Y así pasó? Digo, no quisieras... Sí, güey, a mí neta se va ahogar el cabrón de tantas piedras. Yo no quisiera, o sea, por eso digo que puede ser que crea, pero también me pude haber sugestionado mi cerebro, pero sí me sentí mejor. Porque ya el dolor que él luego presentaba, ya no lo volvía a sentir. Digo, aparte, luego también te dejó, me dejó unas, este, hacer, pues una rutina, ¿no? Un ritual, era un aceite así y que te lo frotaban hacia el católogo. Entonces esas cosas también están así. A mí me interesa, yo quiero hacer eso. ¿Está bien chido? Yo quiero ir a que me... Bueno, saben que lo primero es que neta quiero que me hagan una limpia primero que nada y me gustaría mucho que me, si me dijeran si alguien me está haciendo brujería, porque últimamente siento que alguien me está haciendo brujería. Pero, pero luego entra eso de que a mí me dan mucho miedo esas cosas, porque siento que abres portales, como el péndulo humano, no hagan lo del péndulo humano. Sí funciona, estoy, yo de verdad aquí se los digo, sí funciona, pero no lo hagan. Aquí lo hicimos, este, funcionó, puede ser también esta sugestión de nosotros, pero sí hubo movimiento. Pero sí hubo movimiento, o sea, sí sientes inundamente como algo duro aquí en tu cuerpo que te hace como, como si te estuvieran haciendo así, ¿saben? Entonces, que, no sé, no sé si haya sido justo como dice Adrián. Su gestión o lo que sea, pero pasó, no lo hagan, porque les digo, bueno, no sé, no sé si pasa algo, no, o sea, no me hagan caso, pero a lo que voy es que a mí me da miedo, porque justo siento que como que abres cosas que no deberías abrir, o te metes cosas que no deberías. No, no me pasó nada, porque traía la pulsera del Vaticano. Ajá, me prestó su pulsera del Vaticano. Así es. Este, entonces, pues, no sé, o sea, a mí les digo, esas cosas me dan mucho miedo, pero siento que sí hay cosas, por ejemplo, mi familia es de la Huasteca, bueno, de la parte de mi abuelita, y este, y hay muchas cosas que me platican, por ejemplo, una vez mi tío, este, pasó, o sea, vivían en un rancho, entonces él, pues, iba a jugar al monte y la chingada, y pasó como por un lugar que supuestamente estaba, ahí habían practicado como muchas cosas como de sacrificios y esas cosas, entonces cuando mi tío regresa, este, así se empieza a sentir muy, muy mal, o sea, le empieza a dar como fiebre, mal, o sea, neta parecía que se iba a morir, y pues va como con una, una de estas personas, no sé si era chamán o no sé qué chingados era, y le dicen de que, es que, pues, te agarraste toda la energía de eso. Negativa. Y pues se la sacaron y escupió sangre. Luego también, por eso, los Nahuales sí existen, y eso yo estoy completamente de acuerdo que sí existen. Mi bisabuelito. ¿De acuerdo o segura? ¿Estás de acuerdo o estás segura? Segura. Ok. Sí, segura, te acuerdo y segura. Este, mi bisabuelito, este, nos platica siempre que vamos a valles, porque les digo de ellas, son, son, es mi familia, siempre nos platica, este, de una anécdota muy padre que siempre les, o sea, siempre me gusta que la repita, aunque ya me la sé, este, una vez él estaba, pues, en el rancho, y tenía, bueno, mi bisabuelito le dice a vaqueros, a los güeyes que trabajan con él, entonces, este, siempre se le aparecía una lechuza, o era un búho, no me acuerdo, era un búho o un pájaro raro, entonces, este, el vaquero una vez, un día, le dijo de que, ay, no mames, don Omar, ya, este, ya, dispare, le hace pinche búho que nomás está mami, mame, porque escuchaba el prr, 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 o sea, siempre que mi bisabuelito estaba ahí, entonces mi abuelito, mi bisabuelito agarra la escopeta, le apunta y le dispara, y no, mi abuelito, para luego estar de mí, órale, y le apunta le dispara, y la, la, el pájaro ese cae, mi abuelito, mi bisabuelito va a ver, y el pinche pájaro era de, de, ¿cómo se llama?, como de trapo, o sea, le salió así como lo que le ponen a los muñecos de trapo, y se lo agarró y era como de trapo, como si le disparas un peluche, y después le dijeron, un vaquer, bien cagado, porque uno de los vaqueros le dijo de que, no mame, mató a no sé quién, que era un agual, no mame, mató a Don Pepe de los tacos, ya los dos me dicen, no mame, o sea, no, no lo conocían, o sea, era como alguien X que si se moría, pues, ni pedo, porque era un agual, y como que, o sea, lo ubicaban, sí, porque sabían que era un agual, porque sí, o sea, mi bisabuelito claramente nos dijo, o sea, de verdad, lo agarré y era de trapo, o sea, no salió sangre ni nada, era de trapo. Tengo historias parecidas, pero las voy a reservar para un capítulo de extra normal, extra normal con par de dos, pero sí, no, esas cosas de verdad, generalmente sí, son como, wow, está cabrón. Sí, es que ese todo tipo de cosas que son parte de nuestra cultura pasada, de cultura indígena, que, pues, o sea, desconocemos, pero pues pasaba, o sea, ellos hacían un chorro de cosas de, cabrón, estaba muy bien. Sí, los sacrificios que hacían. Y en general, o sea, eso es lo que te hace pensar que realmente sean cosas genuinas, porque te digo, no es limitado a una sola cultura. O sea, también tenemos, por ejemplo, las runas vikingas, que eran hechizos y, de hecho, todavía se cree que las runas tienen mucho poder, o sea, son, pues sí, hechizos a través de símbolos para hacer cosas, o sea, esas cosas, sí. Es como lo que dicen en TikTok, yo todos los saco de TikTok, yo, fuente confiable en TikTok, este, de cuando te puede, o sea, que te escribas una runa como para algo. Exacto, por eso te digo, pero ahí es donde luego entra el pedo, o sea, ok, eso tiene poder, pero cómo sé que es para lo que yo quiero. Sí. Porque quién chingados habla nórdico, ¿sabes? O sea, o ni modo que el güey que sea un güey de aquí, no, sí es para eso, ¿y tú cómo sabes? Ajá, ¿tú cómo sabes? Y les digo, ahí entro de que abres cosas que no sabes. Son cosas tan antiguas que si dices, ver, es que, quién sabe, no, no sé, le pensaría, pero sí veo que tienen así, o también las cosas celtas, los egipcios, tantas cosas que tenían así como conjuros y acares, este, o no puede ser, este, bueno. ¿Crees que esta morra así convertía a los hombres en piedra? ¿Medusa? Medusa. Bueno. Es que se haya existido medusa. Eso es parte de la mitología y, pues, pudiera ser. Es que, sí, porque, por ejemplo, yo ahorita tengo una clase que se llama historia de no sé qué chingados, de los sistemas jurídicos romano-germánicos, y vemos mucho. Son dos clases diferentes. Ah, ah, ah. ¿Eso es cómo se llama? Es historia de los sistemas jurídicos. No, pero yo no estoy hablando de esa, yo estoy hablando de la otra. Derecho romano-germánico. Derecho romano-germánico, perdón. Ajá. Derecho romano-germánico. Ajá, sí, ya ven con nada. Por eso que, entonces, ¿qué dije? Entonces, ¿qué dije a la verga? Eso es lo que quiero decir. Este, ajá, historia de eso. Y... Historia de los derechos romano-germánicos. Vengan por su helado gratis, vamos. ¿Quién es? Ah, no, está bien, está bien lleno. Ah, sí. Vamos a Derecho por nuestro helado gratis. Este, ah, bueno, sí, les decía, tengo esa clase. Y vemos mucho de la historia de, justamente, de los griegos y de la... Y de Roma. Y de Roma. Y hay cosas, o sea, hay anécdotas que nos platica, bueno, mi profe, que son muy... Están muy reales. Están muy reales, o sea, por ejemplo, la historia de Cupido, me la platicó mi profe. Me acabas de decir que Hércules no mató al león de Nemea. O sea, es que hay unas cosas muy, o sea... Sí, o sea, te digo, nos platicó, el 14 de febrero nos platicó la historia de Cupido. Y era de que, o sea, Cupido no tenía, tenía como... O sea, como que una morra se enamoró de él, pero nunca lo había visto de la cara. Pero porque la gente decía que era una... Como que se sabía que Cupido era un hombre muy guapo, pero que nunca nadie le había visto la cara. Pero la morra lo creyó, o sea, dijo de que no, pues sí, está bien guapo. Y tenían así, o sea, tenían relaciones cada... O sea, literal, todos los días, todos los días y así. Pero la morra nunca lo había visto de la cara. Entonces, se los estoy contando muy resumido, pero entonces una noche, este... Cupido se jetea, se duerme, y la morra... Y llegan las hermanas de la morra y le dicen de que ese güey no es para ti porque te miente. ¿Cómo sabes que está guapo? Entonces, este... Palabras muy coloquiales, obviamente no dijeron eso, pero... Entonces la morra agarra como una velita o algo así para alumbrarle la cara. Y pues el Cupido se emputa porque le dice, no confiaste en mí. No ves que si estoy bien pinche guapo, ¿cómo no vas a confiar en mí en la verga? Entonces se va y la morra le pide ayuda a su mamá, a la mamá de Cupido, para recuperar a Cupido. Entonces la mamá le pone tareas súper cabronas para que... Pues para ayudarla a recuperar a Cupido. O sea, las tareas eran de que, este... Vas a ir a tocar el sol y regresate. Y la morra pudo ir a tocar el sol y regresarse. ¿Sabes? O sea, cosas muy imposibles que si te quedas como de... ¿De dónde se sacaron esos? O sea, ¿de qué pinche...? Pues sí. ¿Sabes? O sea... Es que sí, hay unas cosas muy formadas ciertas que dicen, no, tiene más sentido, pero pasa a ver. ¿Qué digo? Tipo a lo mejor son metáforas. Sí. Porque también puede pasar, como por ejemplo la historia de Adán y Eva. Sí. Y lo de la manzana, la serpiente, la chica. Sí, sobre todo más en esa cultura, pues eran más poetas y se dedican más a la filosofía y así acá sus viajes. Sí. Podría ser más, pero... ¿y si no? Sí, y si sí pasó, ¿sabes? O sea... Porque ya después, ya al final, la última tarea era que consiguiera como una... Una... como un vaso, como... ¿sí? Un jarrón que tenía... Una vasija. Se supone que la vida eterna o algo así, pero en realidad tenía el sueño eterno. Entonces la morra se muere. O sea... Ajá. Pero se muere, pero entra lo de todos los cuentos de hadas de que solo el verdadero... Solo el beso del verdadero amor va a romper el hechizo. Salve a Shrek. Ajá, a Shrek. Salve a Shrek. Y pues ya. Pues está interesado, sí. A mí no sé si existe copido. Pues sí. Es que esas cosas, la verdad, es que son un misterio que jamás realmente podremos... Sí, no. La verdad es que no. Como también, bueno, ya por último, porque ya nos marcan el tiempo, pero también otra cosa que está muy cabrona es, por ejemplo, la alineación de las pirámides con las estrellas. Ah, sí, eso está cabrón. O sea, dices... Bueno, para empezar, ¿cómo chingados las hicieron? Ajá. ¿Quién cargaba tanto? Para güeyes que comían una vez cada mes, como que de dónde sacaban fuerzas, ¿no? Sí, de dónde sacaban fuerzas para construir esas mamás. Y la precisión de los cortes, la precisión de este, del acomodo. Yo siento que ahí, porque ahí tú ya sé que entró algo sobrenatural a hacer todo. Bueno, no, sobrenatural. No diga... Bueno, a mí me gustaría creer, con todo este caso de los dioses, porque en todas las culturas hay unos dioses, inclusive hasta similares. Y yo pienso que puede ser que sí existan estos seres. y obviamente ya de momento ya no los conocemos porque la humanidad nosotros como sociedad hemos abandonado esa parte también como fuimos creciendo exponencialmente a lo mejor son unos seres que venían porque veían que éramos pocos y moldeables y conforme la humanidad fue avanzando que se ha hecho más poderosa y destructiva y así pues estos seres han abandonado este camino porque justo me quedé pensando eso que decías de que yo una vez fui antes en el laberinto había estas noches de astronomía y una vez entré a una conferencia de esas y pues si te pones a pensar decir que egoístas somos nosotros del pensar que de todo el universo somos los únicos que tuvieron vida en el mundo o sea son millones de planetas, millones de galaxias y a poco de verdad somos los únicos que concebieron vida eso es hasta digamos hasta tonto pensarlo no es como si digo no pues aquí el mundo, afuera de México no hay nadie que te dejaran sí, obviamente y eso que el mundo es un espacio limitado en el universo sí, en el universo digo, no serán humanos porque no podrán ser porque no son las mismas condiciones que nuestro planeta pero yo sí pienso que hay otro tipo de formas de vida con otras características tanto esenciales una pregunta que yo siempre tengo que la otra vez Mari y Emilia no pensaron que estaba drogada o algo así a ver la pregunta que yo tengo y a lo mejor está bien pendeja yo lo sé pero mi pregunta es ok ok a ver sí en el contexto en el que vivimos hablando del catolicismo y de la religión, etc sabiendo que Dios creó el mundo se sabe que Dios o sea bueno en la religión católica se sabe que Dios creó el mundo a su imagen y a su semejanza y que nos creó a nosotros también y que creó los animales los cinco reinos lo que sea todo todo, absolutamente todo el agua que yo tengo aquí en mi mano la creó Dios no saben bueno no en realidad una persona pero me refiero a que bueno el agua sí la botella el agua sí la botella no pero saben a lo que me refiero entonces mi pregunta es si Dios creó el mundo y creó a la gente ¿quién lo creó a él? ¿o de dónde viene él? ¿o quién es él? ¿o por qué? yo ya te voy a enseñar un video de eso no es cierto la teoría del huevo sí pero yo no estoy hablando de nosotros yo estoy hablando de Dios por eso ¿quién creó a Dios? es su pregunta ¿quién creó a Dios? ¿cómo apareció? ¿cómo apareció? sus papás sí pero sus papás lo hicieron un 14 de febrero ay a mí sí a mí sí porque cumple el 16 de noviembre no pues es que estaría muy cabrón porque ¿quién dice que nosotros somos o sea ¿quién dice que nosotros no somos una realidad de una mente o una realidad alterna de otra realidad? no sí yo lo entiendo pero hablando del contexto católico religioso hablando del contexto porque luego entra también la teoría del Big Bang pues es que hablando del contexto católico religioso no hay nada antes de Dios por eso pero o sea pero pero es que ahí no encontré eso una respuesta porque para el catolicismo no importa qué es antes de él no pero yo no me importa si entro en el catolicismo no simplemente es como algo que neta es como wow porque dices ok él era la única existencia como dice Mari pero o sea es como pero ¿quién lo creó a él? es que debe de haber una explicación de por qué bueno pensando a lo mejor en una explicación pues podría ser como un mal ejemplo un mal ejemplo en la comparación pero así es o sea si tú dejas este algo de comida van a empezar a crecer microorganismos sin necesidad de que tú le pongas nada entonces vas a decir ¿cómo pasó? entonces es un cúmulo de cosas que lo pudieran hacer en este caso lo generaron y ya luego él va creando a partir de ahí ¿sí me explico? somos digamos en parte como unas bacterias que circulamos por ahí y vamos creciendo y como te explicaba como te contaba en el video posteriormente tú pudieras hacer algo de eso o sea yo soy Dios ¿pudieras? sí es que sí bajo la teoría de que te expliqué todos somos un mismo ser que al final nos vamos a conjuntar y vamos a terminar de ser un Dios por otra civilización y dar vida y a raíz y se repitirá el proceso veanla esa teoría está muy chida la teoría del huevo la teoría del huevo sí a mí me la enseñó como tres veces y está muy chida o sea te pongo cosas que pensar podrías decir también ahí está bien fumada pero algunas cosas no pero algunas cosas sí están muy interesantes de saber pero bueno pero bueno ahí los dejaremos está cabrón sí seguramente metimos varios temas hay muchas muchas cosas sí hay muchas yo me sé muchos pero les digo no quería como estar así de que ah y luego este y luego este y luego este pero ahora haremos una parte dos haremos una parte dos sí ya aquí porque también luego vamos escalando a lo paranormal que está muy chido eso está muy chido aparte Adrián es muy conocedor de ese tema entonces así es todos los que me conocen saben 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 muy bien pues muchas gracias amigos qué bueno que se quedaron aquí en un episodio más el episodio 4 de par de dos estaremos viéndonos el día miércoles nuevamente como como es como acostumbramos como acostumbramos y pues ahora sí esperamos que ahora sí traigamos el temita porque la vez pasada les anunciamos un tema y no se dio pero ahora sí esperamos que podamos traerlo pero probablemente esperamos que el próximo episodio venga una invitada muy especial para mí y para y ya para el tema para el tema este entonces pues ojalá que pueda venir si no pues ya ni modo pero vamos a hablar del tema entonces pues espérenlo muchas gracias por quedarse no olviden seguirnos en las redes sociales del periódico El Cambio y Servicio acuérdense que tenemos ya Spotify para que nos escuchen ahí si no nos pueden ver pues escúchenos nada más si no nos quieren ver escúchenos escúchenos y pues nada también las redes sociales de par de dos par de dos aquí su Instagram hay que ponérselo y las redes sociales del cambio pues para que también nos sigan en el medio para que estén al tanto de las noticias locales nacionales e internacionales y pues de todo el contenido que tenemos para ustedes los programaciones de todo tipo de para todos los gustos con esencia el ya te enteraste para los chismositos el deporte para dentro del área y pues hay tendencias en corto para los que quieran estar informados de política y cosas referentes a la capital y pues este su podcast favorito el par de dos con temas pues eh frescasones hablamos de todo de todo y de nada y acuérdense que ustedes pueden opinar aquí en la caja de comentarios cualquier cosa que nos quieran decir déjenla aquí abajito muchísimas gracias que estén muy bien hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.